Esta casa en 314 es un sueño que empezó hace muchísimos años atrás siendo nosotros muy jóvenes. Siempre nos gustó la costa, siempre nos gustó el partido de la costa. Veraneamos con nosotros, o sea yo con mis padres y nosotros con nuestros hijos y veníamos a veranear un departamento muy pequeñito que estaba cerca del mar pero le faltaba el verde, le faltaba el espacio libre, le faltaba una playa grande. Entonces hace muchos años allá por el 2008-2009 pasando por la ruta vimos la posibilidad de formar parte de este barrio e inmediatamente entramos a preguntar qué había que hacer. Así empieza este sueño y compramos el lote, compramos el lote. Esto era campo total, no había absolutamente nada, de la ruta se venían los médanos, algo totalmente virgen y así comenzó.